Cuauhtitlán, Estado de México. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la población no alarmarse ante el próximo corte del suministro de agua la semana entrante, ya que dijo, son cortes para dar mantenimiento al sistema Kutzamala. En el marco de la entrega del túnel emisor Poniente 2, el túnel del Canal General y el embovedamiento del río de los Remedios, Peña Nieto indicó que la Comisión Nacional del Agua, con agua, habrá de llevar a cabo una reparación a este sistema. El sistema Kutzamala que corre desde el Estado de México para abastacer de agua potable a varios municipios del Valle de México, ya buena parte de la Ciudad de México, prácticamente el 25% del agua que se consume en el Valle de México llega por este sistema, explicó. Te puede interesar, corte de agua por mantenimiento mayor al sistema Kutzamala, director de la Conagua en Cuauhtitlán, Estado de México. El primer mandatario externo que se ha sembrado una gran alarma por el corte que habrá de hacer la Conagua el siguiente fin de semana de 72 horas para darle mantenimiento al sistema Kutzamala. La verdad he visto las notas de cancelación de clases, de previsión que han hecho algunos otros para tomar medidas para que en tres días, 72 horas, habrá un corte en el sistema, detalló. Recordó que no debe generarse alarma mayor, porque este mantenimiento se ha hecho año con año. Cabe destacar que en este evento, Enrique Peña Nieto se presentó con un golpe en la cara, y se le podría apreciar una pequeña sutura a la altura de la silla derecha.